¡Muy buenos días amigos televidentes! Soy la profesora Mirka Medina y de esta manera les damos inicio a su programa Aquí TV. Todos los sábados a las 11 de la mañana están todos en casita, principalmente mi amiga Teresa Tiburcio, que hoy me dijo Ramón, estaré viendo el mejor programa sabatino por Super Canal Caribe Aquí TV. Ramón, te cuento que hoy tenemos temas de migración, tenemos el segmento que le damos inicio hoy, y este sábado Arte y Cultura, y también tenemos temas de bienes y raíces. También tenemos temas de actualidades, como tú sabes, los consejitos que le damos, y las recomendaciones a los políticos que no quieren hacer su trabajo. Así mismo es. Pues no se muevan de su casita y vamos a continuar con el número uno, Aquí TV. Y de esta manera damos inicio al segmento Aquí en Migración, con la licenciada Gisela Chávez García y su asistente Yesenia Caquillas. Bienvenida. Gracias. Bueno, amigos, hoy tenemos temas exclusivos y también le agradecemos a los televidentes que a través de las redes sociales y de los números que aparecen en pantalla comparten sus inquietudes y preguntas. Y nos dice una televidente de Centroamérica. Soy de Centroamérica y escuché sobre una póliza que me permite traer a mis niños de Centroamérica. ¿De qué consiste este programa? You are referring to the CAM program. The CAM program stands for Central American Miners, and it applies only to miners who are from El Salvador, Honduras, and Guatemala. Usted se está refiriendo al programa CAM, que se conoce como el programa para los menores de Centroamérica y específicamente aplica para los menores que están en Honduras, El Salvador, o en Guatemala. Para que le aclaremos al público sobre el programa, ¿cómo se deletrea el programa? ¿C-A-N o C-A-M? C-A-M. Ok, CAM. Así que ya ustedes saben, tomen lápiz y papel, que esto está súper interesante. Entonces, ¿cuándo sale ese programa? ¿En qué fecha salió esa póliza? Para que nuestro público sepa que es algo nuevo. It started in December of 2014. Empezó en diciembre del 2014. Vamos a ver la próxima pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para que los menores de edad de Centroamérica puedan aplicar para esta póliza? The requirements so that the minors can apply for this are, first, they must currently be residing in Honduras, Guatemala, or El Salvador. Los requisitos para que los menores puedan aplicar para este programa, primero es que tienen que estar actualmente residiendo en El Salvador, en Honduras, o en Guatemala. They must not be married. No pueden estar casados. And they must be under the age of 21. Y tienen que tener menos de la edad de 21 años. Remember, this program only applies to minors from countries, Honduras, El Salvador, and Guatemala. Recuérdense que esto solo aplica para los menores que están viviendo en los países de El Salvador, de Honduras, o de Guatemala. ¿Y cuáles son los requisitos que los padres deben seguir para aplicar para esta póliza? The parents must also meet certain requirements. Los padres también deben cumplir con ciertos requisitos. The parent must be at least 18 years old. Los padres deben tener más de 18 años de edad. And must be lawfully present in the U.S. y deben estar presentes legalmente en los Estados Unidos as a lawful permanent resident como un residente permanente or a parolee o como una persona que tiene permiso de permanencia temporal o tiene estatus de protección temporal o le aprobaron la acción diferida, incluyendo el DACA o le garantizaron la salida enforzada diferida o también que le aprobaron la suspensión de remoción. Remember, those statuses are very specific. Recuérdese que cada uno de esos estatus que acaba de mencionar son muy específicos. So the parent must have any of those statuses to qualify. Así que el padre debe tener cualquiera de esos estatus para poder calificar. Y nosotros vamos a seguir comentando sobre este tema interesante después de unos comerciales. Buenos días. Soy la licenciada Gisela Chávez García. Los invito a que nos acompañen hoy, sábado, 25 de abril en el 95 de la Lincoln Avenue en New Rochelle, New York desde las 12 hasta las 4 p.m. ¡Los esperamos! El Sol de New York es noticias, deportes, farándula, espectáculos, sociales Toda la información que buscan los hipanos en Nueva York Búsquela usted también, manténgase 100% informado El Sol de New York, el periódico que leen los latinos en Nueva York ¡Celebrando! Vilma's Bakery Consintiéndote porque trabajas mucho y un gustito hay que dárselo Vilma's Bakery ¿Quieres lograr ese sí? Está difícil Vilma's Bakery En Vilma's Bakery puedes encontrar lo más rico en repostería y panadería porque tenemos bizcochos dominicanos para todas las ocasiones flan, mil hojas, brownies, pan fresco y mucho más No importa donde estés, si pruebas regresas 29A Main Street, Harvestro, New York con el teléfono 845-942-8200 Vilma's Bakery La vida es mejor cuando disfrutas de nuestro sabor Así como es mi música irresistible de bailar son los productos de Sibao Mi irresistible al paladar hecho en los Estados Unidos pero con sabor dominicano Sibaeño de pura sel Si no tiene el loguito no lo pongo en mi cajín porque Sibao Mi es tradición de calidad ¡Sabor! El menú más exquisito de Harvestro lo encuentras en un solo lugar Anabella Restaurant En mariscos, paella marinera pescado frito camarones en salsa En los especiales diarios pollo al horno guisado zancocho costilla guisada rabo bacalao y mucho más Prueba nuestros sabrosos jugos y batidas Y si quieres pasar un momento inolvidable el fin de semana es de Anabella Restaurant con artistas invitados karaoke o el super DJ con especiales en cervezas Anabella Restaurant 54 Broadway Street Harvestro, New York con el teléfono 845-429-4900 Anabella Restaurant y algo más ¡Te esperamos a Anabella Restaurant! Hola, soy Antonio Fretes y acto el fundador de Tudam Pemain Assistant Programa que ha servido a decenas de familias a conseguir la mayor cantidad de incentivos tanto del gobierno como privado Déjanos ayudarte No firmes un contrato sin que antes evaluemos tu caso y así conseguir la mayor cantidad de incentivos tanto del gobierno como privado que tanto tú y tu familia se merecen Llámanos ya al 407-334-882 Tudam Pemain Assistant Contigo En todo momento Una de las maneras de hacer crecer su negocio es promocionándose con nosotros en Aquí TV Solo contacte los números que se ven en pantalla y sigan disfrutando de su show favorito Aquí TV Antes de nosotros continuar comentando sobre la nueva póliza CAMP queremos recordarles a todos ustedes que en solo minutos tendrán la oportunidad de participar en el segmento de inmigración con la licenciada Gisela Chávez García aquí en nuestras oficinas y la dirección está en pantalla Entonces Gisela, continuamos con la próxima pregunta ¿Cómo y dónde las personas pueden aplicar para esta nueva póliza? El padre aquí en los Estados Unidos debe llenar el formulario DS-7699 Este formulario solamente se puede adquirir y completar en una agencia de reasentamiento designada Existe una lista que contiene todos los nombres de las agencias designadas que se puede encontrar en la internet Bueno, amigos, esta información está súper interesante y nosotros esperamos que desde su casita ustedes estén anotando para que puedan venir con sus preguntas y participar en el taller de inmigración con la licenciada Gisela Chávez García Nuestra última pregunta ¿Hay algún requisito adicional que los padres necesitan saber antes de aplicar para la póliza CAMP? Sí, también habrá un examen de ADN para asegurarse de que el padre realmente sea el padre del niño que quiera aplicar para este programa So, the DNA testing will be initially paid by the parent but will be reimbursed when the results are positive Este examen inicialmente se pagará por el padre pero el dinero se lo regresarán después que los resultados sean positivos Y también el menor va a tener que atender a una entrevista que se le dará por una agencia de reasentamiento Bueno, nosotros a través de este programa les reiteramos a todas las personas que ven el programa y que son del Centroamérica que por favor llamen a los números que están en pantalla y también vengan para que puedan participar en este taller donde van a poder enterarse no solamente de CAMP de cualquier otro programa póliza que le pueda facilitar estar legal a un familiar, a un amigo o a un hermano Yo tengo una inquietud personalmente sobre esta póliza el cual la encuentro súper importante e interesante Cuando un menor ya es procesado y la aplicación es aprobada ¿Cuál es el estatus del menor en los Estados Unidos? El niño entrará a los Estados Unidos como un refugiado o con permiso de permanencia temporal Y como una persona refugiada es un refugiado es un requisito que tiene que entregar una aplicación de residencia después de tener un año en los Estados Unidos Pero, si entra con permiso de permanencia temporal no podrá hacer la aplicación de residencia El gobierno es el que decide qué tipo de estatus le van a dar a su aplicación Dependiendo si usted pudo demostrar o no elegibilidad para este programa Y recuérdese, no hay ningún costo por este servicio Y no es permitido que ninguna persona le cobre por este servicio Amigos, este es uno de los temas el cual vamos a tratar en el seminario que tenemos hoy en las oficinas de nuestros estudios que ya están en pantalla Así que les sugerimos que no se lo pierda Muchas gracias Gisela, muchas gracias Yesenia por su colaboración Y ustedes allá en casita, no se muevan que aún hay más en Aquí TV Buenos días, soy la licenciada Gisela Chávez García Los invito a que nos acompañen hoy, sábado, 25 de abril en el 95 de la Lincoln Avenue en New Rochelle, New York Desde las 12 hasta las 4 pm ¡Los esperamos! El sur de New York es noticias Deportes Farándula Espectáculos Sociales Toda la información que buscan los hipanos en Nueva York Búsquela usted también, manténgase 100% informado El sol de New York El periódico que leen los latinos en Nueva York ¡Celebrando! Vilma's Bakery Consintiéndote porque trabajas mucho y un gustito hay que dárselo Vilma's Bakery ¿Quieres lograr ese sí? Está difícil Vilma's Bakery En Vilma's Bakery puedes encontrar lo más rico en repostería y panadería Porque tenemos bizcochos dominicanos para todas las ocasiones Flan, mil hojas, brownies, pan fresco y mucho más No importa donde estés, si pruebas regresas 29A Main Street, Harvestro, New York Con el teléfono 845-942-8200 Vilma's Bakery La vida es mejor cuando disfrutas de nuestro sabor Así como es mi música irresistible de bailar Son los productos de Sibao Mi Irresistible al paladar Hecho en los Estados Unidos Pero con sabor dominicano Sibaeño de pura sel Si no tiene el loguito No lo pongo en mi carrera Porque Sibao Mi Es tradición de calidad ¡Sabor! El menú más exquisito de Harvestro lo encuentras en un solo lugar Anabela Restaurant En mariscos Paella marinera Pescado frito Camarones en salsa En los especiales diarios Pollo al horno guisado Sancocho Costilla guisada Rabo Bacalao Y mucho más Prueba nuestros sabrosos jugos y batidas Y si quieres pasar un momento inolvidable El fin de semana es de Anabela Restaurant Con artistas invitados Karaoke O el Super DJ Con especiales en cervezas Anabela Restaurant 54 Broadway Street Harvestro, New York Con el teléfono 845-429-4900 Anabela Restaurant Y algo más ¡Esperamos en Anabela Restaurant! Hola, soy Antonio Freite Rialto el fundador de Tudam Perman Assistant Programa que ha servido a decenas de familias Conseguir la mayor cantidad de incentivos Tanto del gobierno como privado Déjanos ayudarte No firmes un contrato Sin que antes evaluemos tu caso Y así conseguir la mayor cantidad de incentivos Tanto del gobierno como privado Que tanto tú y tu familia se merecen Llámanos ya al 407-334-882 Tudam Perman Assistant Contigo en todo momento Una de las maneras de hacer crecer su negocio Es promocionándose con nosotros en Aquí TV Solo contacte los números que se ven en pantalla Y sigan disfrutando de su show favorito Aquí TV Y para todos ustedes que están allá en casita Les sugiero que presten atención Porque hoy tenemos dos invitados espectaculares Y tienen algo que compartir con todos ustedes Ellos son María Vargas y Anthony Freites ¿Cómo se sienten hoy? Excelente Excelente, gracias por invitarme Muchas gracias por la invitación Para nosotros es un honor tenerlo a ustedes Ya que se han trasladado desde la Florida Y nosotros estamos aquí con las puertas abiertas para ustedes Y su iniciativa Cuéntenos ¿Los dos se dedican al área de Real Estate Y son agentes licenciados en el área de la Florida? Correcto, somos agentes licenciados del estado de la Florida Nos hemos dado a la tarea Al ver la necesidad de personas que se quieren mudar Desde el estado de Nueva York al estado de la Florida A querer comprar propiedades para su retiro o para inversión Hemos querido llevar todo lo que se necesita En la transacción de bienes raíces Aquí al estado de Nueva York Cómo traer los lentes nosotros Los agentes bienes raíces, los builders En fin, todo lo que se necesita en la transacción Lo van a tener con nosotros Qué importante O sea, que para una persona cumplir ya con su deseo De adquirir una propiedad en la Florida De hacer un cambio en su vida Y salir ya del frío y de la nieve Puede hacerlo ya con un proceso mucho más flexible Claro, de eso se trata Nosotros queremos simplificar esa transacción Concentrar todo lo que se necesita Y que ustedes necesitan representados Y que tengan una transacción lo más limpia posible Y lo más liviana posible Y cuéntanos de ese concepto que ustedes O sea, están promoviendo para facilitar ese proceso Nosotros lo tenemos todos Tenemos desde los bancos, los builders Las compañías de seguro Los agentes de bienes raíces Lo agrupamos todos Y tenemos nuestro equipo de trabajo Dispuesto a trabajar por nuestra gente Del estado de Nueva York ¿Cuál es el título de esa iniciativa que ustedes están promoviendo? El concepto se llama Tu Dumperman Assistant Es un concepto que ha estado creciendo grandemente en el estado de la Florida Y lo queremos traer ante la necesidad que hemos visto aquí en Nueva York Lo queremos traer para acá Para beneficiar de nuestra comunidad hispana María, cuéntanos desde tu punto de vista ¿Cómo se siente ese cambio de uno poder lograr ese sueño americano? Tener su propiedad en un clima ya más favorable Y ya ustedes que tienen varios días aquí Han visto los cambios de temperatura Y yo sé que para las personas que están en casita También están ya locos por saber ¿Cómo pueden salir del frío? ¿Cómo pueden lograr adquirir su casa? ¿Cómo te sientes tú como mujer? El poder estar en un área Con un clima mucho mejor que el de aquí Y tener tu casa ya con la comodidad Que o sea, presenta Y tenemos imágenes en pantalla Para que el público pueda ver Esa diferencia Cuéntanos Claro que sí Encantada de poder hablarte de eso Yo soy una de las personas que viví aquí en el estado de Nueva York Y pasé mucho frío y muchas incomodidades Realmente cada vez que vengo a visitar aquí Cada vez me convenzo más Y estoy más contenta de donde yo estoy viviendo Este, el estilo de vida que le he podido dar a mi familia Este es realmente muy diferente Hay una diferencia muy grande de vivir aquí Y tener muchos meses de frío Donde uno no le puede ofrecer mucho a nuestros hijos O también a las personas que ya están en edades avanzadas Que realmente el frío les afecta mucho ¿Cuáles son las ventajas que las personas pueden recibir Y disfrutar a través de su concepto? Como le dije al principio Nosotros lo agrupamos todos Nosotros lo vamos a representar Y lo vamos a guiar a usted paso a paso Porque esa es nuestra responsabilidad como agente licenciado del estado de la Florida Representarlo y que usted tenga la mejor transacción posible Dentro de lo que consiste la transacción de bienes raíces La inversión de bienes raíces La compra de una casa es la inversión más importante de una persona O sea, es la inversión financiera más importante Eso necesita profesionales que estén preparados ¿Cómo firmar un contrato? Las contingencias, las leyes, todo eso Y para eso estamos nosotros Para trabajar fuerte por nuestra gente Claro que sí Una pregunta muy importante Dentro de su concepto Ustedes van a facilitar que las personas que viven aquí en Nueva York Puedan comprar su casa sin tener que viajar muchas veces Sin tener que dar dinero de un down payment Sin antes ver la propiedad Y sin antes tener una preaprobación Correcto Desde el momento ya cuando la persona coge ese avión para la Florida Ya va a tener un plan de trabajo definido Nosotros ya evaluamos su necesidad Lo que está buscando Su composición familiar Si es retirado Si tiene alguna condición médica Si necesita estar cerca de hospitales Las escuelas Todo eso nosotros lo trabajamos Para que cuando ese cliente vaya a la Florida Vaya definido y vaya como quien dice directamente al grano O sea que el proceso de ustedes se enfoca también en complacer El cliente no solamente por el gusto de una casa Sino por las necesidades básicas que tenga la persona o los familiares Claro que sí Como dijimos al principio Es la inversión más importante de una persona Pero esta comodidad Y cada familia tiene diferentes necesidades Claro Esas comodidades y esas necesidades que ustedes facilitan a los clientes ¿Tiene un costo adicional? No Nosotros no manejamos dinero Nosotros Nuestro servicio no lo paga el comprador Viene de la parte vendedora Nosotros no manejamos dinero Cuando el cliente tiene que dar un depósito Es cuando va a entrar en contrato Y eso lo maneja un ente neutral Digamos En el estado de la Florida una casa de títulos O sea que dentro de su proceso y la iniciativa hay transparencia Claro que sí Y cómo las personas pueden comunicarse con ustedes Para ya dar ese paso en su vida Que le puede cambiar no solamente la vida de ellos Sino la de la familia completa Pues las personas que estén interesadas en hacer sus sueños realidad En ir a la Florida Y hacer su norte allá con nosotros En un clima totalmente estupendo Nos puede comunicar al 407-334-882 407-334-882 Bueno amigos Aquí se lo hemos dicho todo Así que solamente esperamos que usted Tome la iniciativa de contactar los números que están en pantalla Y próximamente vamos a tenerlo aquí de vuelta Porque vamos a colaborar con esos talleres Y esas reuniones para darle más orientación A ver, vamos a orientar al cliente Claro Y aproximadamente cuando regresan de Florida ustedes Esperamos regresar en Los talleres lo debemos de empezar más o menos en el verano ¿Como en junio? En junio y julio ya debemos estar este con los talleres Ah bueno, amigos Ustedes manténganse en sintonía para que sepan ¿Cuándo viene el primer taller para su compra de su propiedad? A través de la iniciativa To Down Payment Assistance Con María Vargas y Anthony Freites Así que ustedes en casita Continuamos En aquí de ver La compra de tu casa es la inversión más importante de tu vida Mi nombre es Anthony Freites Riyalto es licenciado del estado de la Florida Mi compromiso es conseguirte todos los incentivos privados De ayuda al comprador que tanto tú y tu familia se merecen Mi compromiso es trabajar fuerte para ti To Down Payment Assistance Y las rosas Riyalto contigo en todo momento Lo dejo con estas imágenes Hola, soy Anthony Freites Riyalto el fundador de To Down Payment Assistance Programa que ha servido a decenas de familias Conseguir la mayor cantidad de incentivos Tanto del gobierno como privado Déjanos ayudarte No firmes un contrato sin que antes evaluemos tu caso Y así conseguir la mayor cantidad de incentivos Tanto del gobierno como privado Que tanto tú y tu familia se merecen Llámanos ya al 407-334-882 To Down Payment Assistance Están contigo en todo momento El Sol de New York es noticias Deportes Farándula Espectáculos Sociales Toda la información que buscan los hipanos en Nueva York Búsquela usted también Manténgase 100% informado El Sol de New York El periódico que leen los latinos en Nueva York Celebrando Vilma's Bakery Consintiéndote porque trabajas mucho Y un gustito hay que dárselo Vilma's Bakery ¿Quieres lograr ese sí? Está difícil Vilma's Bakery En Vilma's Bakery puedes encontrar lo más rico En repostería y panadería Porque tenemos bizcochos dominicanos para todas las ocasiones Flan Mil hojas Groundies Pan fresco Y mucho más No importa donde estés Si pruebas regresas 29A Main Street Harvestro, New York Con el teléfono 845-942-8200 Vilma's Bakery La vida es mejor cuando disfrutas de nuestro sabor Así como es mi música Inresistible de bailar Son los productos de Sibao Mi Inresistible al paladar Hecho en los Estados Unidos Pero con sabor dominicano Sibaeño de pura sel Si no tiene el loguito No lo pongo en mi cajín Porque Sibao Mi Es tradición de calidad Sabor El menú más exquisito de Harvestro Lo encuentras en un solo lugar Anabella Restaurant En mariscos Paella marinera Pescado frito Camarones en salsa En los especiales diarios Pollo al horno guisado Sancocho Costilla guisada Rabo Bacalao Y mucho más Prueba nuestros sabrosos jugos y batidas Y si quieres pasar un momento inolvidable El fin de semana es de Anabella Restaurant Con artistas invitados Karaoke O el Super DJ Con especiales en cervezas Anabella Restaurant 54 Broadway Street Harvestro, New York Con el teléfono 845-429-4900 Anabella Restaurant Y algo más ¡Te esperamos a Anabella Restaurant! Aquí te ve 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 Una de las maneras de hacer crecer su negocio Es promocionándose con nosotros en Aquí te ve Solo contacte los números que se ven en pantalla Y sigan disfrutando de su show favorito Aquí te ve En esta ocasión estamos en el segmento Aquí el Sol Con mi compañero Ramón Soto Que como siempre nos trae actualidades ¿Cómo te sientes? Gracias, muy bien, muy bien ¿Y tú? Yo te veo hoy como Como un hombre de peso Bueno Peso no hay en los bolsillos Pero sí tenemos Muchas libras Cuéntanos ¿Qué acontece en el área de Washington County De Javestro en la Ciudad de Nueva York? Vamos a empezar con mi pueblo Mucha gente dirá ¿Por qué Javestro? Javestro es la comunidad donde En el Estado de Nueva York Como pueblo que más dominicano hay Y quiero siempre hacer énfasis De lo que pasa en esa comunidad Vamos a empezar Mira Un compañero y amigo mío El señor Newton Llevó a su niño Al hospital Nayak Ok Ese hospital Muy reconocido por cierto Sí, pero Ha sido muy responsable últimamente Yo lo digo personalmente Por el hecho de que Por ejemplo Cuando una persona Es mejor Llegar al Tú llegas más rápido A la tumba Que te atiendan En Nayak En el hospital ¿Qué está pasando? Mira Newton llevó a su niño Y él pidió un juguito El niño pidió algo O sea, un juguito de manzana Sí, porque tenía una fiebre altísima Ok Cuando Newton va a la nevera Y coge el jugo ¿Sabes lo que le dijo la enfermera? Que no lo tomara O sea, que tenía que pedir permiso No Esos jugos son solamente Para una comunidad No voy a mencionar el nombre Porque no queremos Pero para cierta comunidad No puede ser para nosotros Los hispanos Entonces yo Personalmente Un jugo, Ramón No, no, no Sí, se lo dijeron Porque él es testigo Y podemos traerlo aquí No solamente eso Yo he ido a Nayak Y para atenderte El proceso Te mueres En la sala de espera Bueno, pues vamos a hacerle un llamado A las autoridades del hospital Que le bajen un poquito Ahí hay racismo Ahí hay racismo Porque una vez El periódico mío Como es hispano Ellos lo votaron Y yo me di cuenta Porque yo estaba sentado ahí Y le pregunté El secreto ¿Para dónde tú vas con el periódico? Y ellos dicen No, no, eso es periódico hispano Yo armé un revolú Y tuvo que venir la directora Y lo pusieron para atrás No, entonces Ya está Esa situación Hay que escribirle Y hacerlo público Por eso lo estoy haciendo Responsablemente público Porque el único problema Es nosotros los periodistas Que contamos con un anuncito Entonces si hay un anuncio Tenemos miedo Que no podemos hablar de eso Porque después nos lo dan el anuncio Aquí no Aquí te ves muy responsable Y aquí decimos la verdad Eso es todo Bueno, esperamos que esa situación No pase de nuevo Porque eso hace vergüenza Que por un simple jugo A un adulto se discrimine así Y más si es para un niño Así que Naya Castro Come on Es bueno hablar con el ejecutivo del condado Para que le envíe una carta A los directores Bueno, de eso te encargas tú Porque para eso tú eres bueno Vámonos con la próxima noticia Tenemos el community center De Harstow Un complejo Que se llevó Más de 10 millones de dólares No, pero eso es un castillo entonces Es un castillo Ni la mina Eso fue un cajón Que hicieron No, no, no Un cajón Mira, ahí no hay ni aire acondicionado Con 10 millones de dólares Sí No, pero eso es un relajo entonces Y no hay aire acondicionado ¿Y cómo tiene el niño En ese centro comunitario? Yo fui un día Y tomé la temperatura Y tú sabes cuánto estaba 106 Tú eres peligroso Y es increíble Porque decimos que estamos viviendo En un país Que todo el cuidado Y la cosa 106 estaba la temperatura Ahí adentro Con aire acondicionado Ahora Ni silla Hay para la gente sentarse Yo te iba a parar Pero me acordé Que un televidente Me hizo Una llamada Y me dijo Que cuando tú estuvieras hablando Que te dejara Porque tú dices la verdad Y no es que Te queremos frenar Sino que hay situaciones Que a nosotros nos da vergüenza Que pasan en nuestra comunidad Pero no Ya yo te dejé Porque Señores Estudien Que en Jábetro Principalmente la concejal Y el concejal También Francisco Bautista Ellos parece que se le olvida La libertad que uno tiene De decir la verdad Porque no es Decir mentiras Estamos Pero no te enojes No, no Yo sé lo que pasa Que son gente Que Nuestra comunidad Tiene que despertar Solamente el día del voto Y vamos y votamos por ello ¿Tú crees que es posible Que una comunidad Donde hay un 80% De dominicanos Nosotros No tenemos Ni un sacerdote dominicano En la iglesia católica No, pero ustedes Lo que tienen es que No, no, no lo ponen Porque Batiste es uno de los jefes De la iglesia Jefe de la iglesia Sí Y no estoy hablando De la iglesia Porque yo soy católico Ahora Ese señor Debería Chequearse Verifíquese bien Y vuelvo y repito Yo no tengo miedo Solamente a Dios Y eso es parte De lo que nos enseñaron A usted y a mí En el colegio María Auxiliadora Ramón, vamos ahora Antes de ir a una pausa Vamos a Mi corazón está Con Danilo Escúchame No, no Mi corazón está con Leonel Deja eso por ahorita Y mi lealtad Está con Danilo Eso lo decimos ahorita En la segunda parte Óyeme Los DJs Se enojaron un poquito Por el comentario Que estuvimos haciendo Anteriormente Sobre el costo De las fiestas De los artistas Internacionales Pero quiero que ellos Sepan Que no fue un ataque Hacia ellos Personalmente Sino que es verdad Que hay muchos artistas Que cobran demasiado dinero Y para una persona Una familia pobre Que no tenga un ingreso Muy alto O sea Pagar 125 Por ir a ver a un artista Más lo que tiene que consumir En la discoteca Es un abuso Entonces ¿Qué nos sugerieron Los DJs? Que habláramos de esos bailarines Que van a la discoteca Y que nunca se sientan En una mesa fija ¿Por qué será? Eso lo vamos a hablar Cuando regresemos El Sol de New York Es noticias Deportes Farándula Espectáculos Sociales Toda la información Que buscan los hipanos En Nueva York Búsquela usted también Manténgase 100% informado El Sol de New York El periódico que leen Los latinos En Nueva York Celebrando Vilma's Bakery Consintiéndote Porque trabajas mucho Y un gustito Hay que dárselo Vilma's Bakery ¿Quieres lograr ese sí? Está difícil Vilma's Bakery En Vilma's Bakery Puedes encontrar Lo más rico En repostería Y panadería Porque tenemos Biscochos dominicanos Para todas las ocasiones Flan Mil hojas Groundies Pán fresco Y mucho más No importa donde estés Si pruebas regresas 29A Main Street Harvestro, New York Con el teléfono 845-942-8200 Vilma's Bakery La vida es mejor Cuando disfrutas De nuestro sabor Así como es mi música Inresistible de bailar Son los productos De Sibao Mi Irresistible al paladar Hecho en los Estados Unidos Pero con sabor dominicano Sibaeño de puraceno Si no tiene el loguito No lo pongo en mi carrera Porque Sibao Mi Es tradición de calidad Sabor El menú más exquisito De Harvestro Lo encuentras En un solo lugar Anabela Restaurant En mariscos Paella marinera Pescado frito Camarones en salsa En los especiales diarios Pollo al horno guisado Sancocho Costilla guisada Rabo Bacalao Y mucho más Prueba Nuestros sabrosos jugos Y batidas Y si quieres pasar Un momento inolvidable El fin de semana Este Anabela Restaurant Con artistas invitados Karaoke O el Super DJ Con especiales En cervezas Anabela Restaurant 54 Broadway Street Harvestro, New York Con el teléfono 845-429-4900 Anabela Restaurant Y algo más Y esperamos Nanabela Restaurant Hola Soy Antonio Frente Y alto el fundador De Tudan Perman Assistant Programa que ha servido A decenas de familias A conseguir la mayor cantidad De incentivos Tanto del gobierno Como privado Déjanos ayudarte No firmes un contrato Sin que antes evaluemos Tu caso Y así conseguir La mayor cantidad De incentivos Tanto del gobierno Como privado Que tanto tú Y tu familia se merecen Llámanos ya Al 407-334-882 Tudan Perman Assistant Contigo En todo momento Una de las maneras De hacer crecer Su negocio Es promocionándose Con nosotros En Aquí TV Solo contacte Los números Que se ven en pantalla Y sigan disfrutando De su show favorito Aquí TV Y continuamos En el segmento Aquí el sol Con mi compañero Ramón Soto Estábamos comentando Anteriormente De un comentario Que nos hicieron Algunos DJs De la ciudad De Nueva York Y es que Se está dando La situación Que en las discotecas Las mujeres dicen Que los hombres Que saben bailar Lo bailan bueno Nunca tienen Una mesa fija O sea que Bailan un merengue Una buena salsa Y cuando las mujeres Lo están buscando No aparecen ¿A qué se debe eso Ramón? Yo me voy a quedar A callar No me digas Que a ti te ha pasado eso No, no, no Yo bailo bueno Yo bailo bueno No Pero prefiero no Pregúntale a Teresa No, 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 no Espérate ¿A qué se debe eso Ramón? ¿Es que el hombre Es un boltero O es que está Muy solicitado? Está muy solicitado No creo en eso Eso es No, porque el hombre Que no es boltero Va a una discoteca Y se queda en una mesa Fija con su servicio No, ese es el que va a hacer bulto Ese consiguió 30 pesos esa noche Y le dice al dueño de la discoteca Teresa, dímele al señor del dueño Que yo le traigo el resto después Yo conozco a mucho Que eso lo dicen No, no, no A mi amiga Teresa Tiburcio De mi tierra ¿Qué es lo que está pasando entonces? Déjame decirte también Porque tú quieres como esquivar la cosa ¿No? Sí Mi corazón está con Lionel Y mi lealtad con Danilo ¿Ustedes saben quién dijo eso? Ni la menor idea ¿Tú no sabes? No Crea cuervo y te sacaran los ojos Ah, no, pero ahí hubo problema entonces Señores Es el lío del PLD La señora Esa intriga La vicepresidenta de la república Sí Oh, sí Ah, pero la señora S.D.I. De Fernández Dijo Que su corazón está con el presidente Danilo Medina No, con el expresidente Lionel Fernández Su es poco Y su lealtad está con Danilo ¿Le quiere decir que Lionel no es leal? Pero no, ella está Yo la apoyo a ella en eso No, no, no Porque no va a decir que su corazón está con Danilo Señores, mira lo que pasa Tiene que estar con su esposo No, no, los dos La lealtad y el corazón Entonces una persona injusta en la casa Y mira que Margarita yo siempre le daba mi apoyo Pero falló Su esposo está con él Dios, los padres y su pareja en la tierra Esa es su libertad de expresión ¿Tú crees? Yo la apoyo a ella Yo la voto de mi casa Pero cómo va a ser que No, no Y Pólito dijo ¿Tú viste lo que dijo el cólito? No Y Pólito dijo que si Danilo va Él se vaya a sembrar yuca Él siempre ha sembrado Entonces quiere decir que el país dominicano Hay una dictadura Yo no sé, sinceramente Ahora estoy confundido No sé Porque Danilo Usted dijo que no pasaba de cuatro años Y entonces Usted quiere decir que usted está hablando mentira Entonces tenemos que tener responsabilidad ¿Y qué tú sugieres entonces? ¿Tú quieres que el león siga? Eh, no solamente que el león siga Yo creo que por eso van a haber elecciones Entonces yo creo que el dominicano Actualmente debe abrir los ojos Vamos a ver los resultados entonces Quiero enviarle un saludo a mi sobrino Elvio De donde José La bodega donde los mejores Que hacen los mejores sándwiches Elvio, sobrino Mira ahí la foto de Elvio Ese es mi sobrino También quiero decirte Tú supiste que La Bahama va a deportar 290 haitianos Nadie dice nada Si atacan a los dominicanos Donde el país que mejor trata A nuestros hermanos haitianos Es la República Dominicana Y sin embargo Un grupo de charlatanes Solamente atacando a la República Dominicana Ahora yo les voy a decir una cosa Nosotros tenemos independencia Y yo me pongo a disposición De aquellos que quieran coger Y decir País libre O mejor muerto Que ser condenado A no ser libre Yo no puedo contigo No, no, yo estoy a la disposición Yo no estoy de acuerdo con eso O sea, porque a nosotros Nos han atacado bastante No, que fue una lucha Y nosotros ahora La libertad no costó demasiado Para que vengan ahora Y que no Que tenemos que unir No, no Cada quien en su lugar Y ahora mi pregunta es ¿Para dónde van estos haitianos Que van a deportar Bueno, para Haití No, quizás No, quizás Quieren mandarlo Pero la República Dominicana Ha sido uno de los países Más justos con los haitianos Porque son humanos Son gente Ahora Hay un grupo de charlatanes Principalmente el presidente haitiano Que lo que quiere Es como confundir al mundo La República Dominicana Nunca ha tratado mal A los haitianos Eso es mentira Existe Como hay muchos dominicanos Que tratan mal A otros dominicanos No, esos conflictos Siempre pasan Mira Tú supiste que le dieron A mi hermano Lino De Lino Press A Franklin Núñez 147 tiques Eso es un abuso ¿Reconocimiento? No, tiques Por unos póster Que pegaron en Nueva York De la ciudad Lo cogió Y cuando veía los logos Le mandaba los tiques A los dueños A donde Si el logo aquí Estaba ahí Tu tiques Tú lo esperas Yo creo que es un abuso Debería haber La ciudad Oye Me interesaría saber Cuáles son las medidas Que está utilizando Enino Y me gustaría saber Los resultados también Porque eso es una injusticia Y siempre se da el caso De que Cuando una empresa Empieza A un nivel pequeño Y evoluciona Crece Siempre las autoridades Tienen los ojos Clavados En esa empresa Entonces ya está No, no Pero eso fue Por eso Lo que pasa Que ellos Determinan Y cogen A mucha gente Le han dado los tiques También quiero enviar Saludos a Sagrario De Anabella Así que vamos a estar Por allá En Harvest Esa semana Eso es cortesía De mi amigo El presidente Ricardo Pérez Y el sol De Nueva York Sí Ah bueno No, el sol Hay un problema Mira También quiero saludar A mi hermano José Muñoz Que muy pronto Va a tener su anuncio Aquí en En Super Canal Caribe Y en Aquí TV Bienvenido a usted José Muñoz Denise Klineberg Ah bueno Es el presidente De Denise Una de las empresas Más grandes Que tiene el condado De Rockland County Y ya lo vamos a traer Para usted Y para eso Tú eres bueno Tú ves como Tú te emocionas Sí Es energía Hay cosas positivas Y José Muñoz Un líder No como muchos Para las positivas Y las negativas Hay que tener una balanza Ramón A veces tú Vienes así agresivo Tú supiste que El PR No me ignores Ramón No, no En el PR En Javest Hay un problema ¿Qué está pasando? Hubo un político Que donó una silla Y no aparece Ay Dios Eso se lo dejamos Para la próxima semana Amigos No se muevan Que aún hay más En Aquí TV 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 Ahí se acabó La balanza Morén Vamos a morar ahora mismo No tenemos cinco minutos Para esta vaina Dale Hay gente que me pierda Son culpados De esa balanza Estuvimos en la premiere de la película El Rey de Najayo la cual fue protagonizada por Manny Pérez y tuvimos una muy buena impresión de la película El argumento basado en la vida real cuenta la historia del motivo inusual por lo que un joven se metió en el tráfico de drogas donde al caer preso se convirtió en el rey del centro carcelario llamado Najayo Hablamos con algunos de los asistentes para ver la impresión que se llevaron de la película y estas fueron sus reacciones Creo que es una muy buena película, muy bien hecha y trae un bonito mensaje que es bueno para la juventud La película protagonizada por Manny Pérez acabamos de terminar de verla con el público que la recibió muy bien Soy Agustín y estoy muy orgulloso de presentar esta película aquí en los cines de New York Quiero que todos los latinos apoyen y vengan a ver esta gran película como se debe ver en la pantalla grande y con sonido Dolby que es como se imaginó, como se pensó, como se realizó y como se debe disfrutar Nuestra co-conductora Natimila Abreu tuvo la oportunidad de conversar con el protagonista de la película Manny Pérez Bienvenidos una vez más a este encuentro con nosotros nos acompaña esta gran estrella Manny Pérez, bienvenido a este programa Gracias, saludos, gracias, gracias Tenerte acá siempre es un honor y un orgullo para todos los dominicanos que te ven representando a la comunidad dominicana con tanta calidez digamos, ahora en este momento con el Rey de Najayo Háblanos un poquito de esa película Mira, Rey de Najayo, una película hecha ya en eventos reales yo hago el papel de Julián López Julián López es un narcotraficante de los grandes, grandes, grandes que de la prisión que le llaman Najayo él controló el gobierno y buscó su venganza desde la prisión bien interesante porque eso pasó, le pasó a un narcotráfico, narcotraficante allá en el país ¿Cómo te sentiste tú siendo el actor principal y demostrando, bueno, haciendo un personaje como de narcotraficante? que no es tan fácil y después de ver la película, señores, es muy intensa Sí, bien intensa, ¿sabes qué? Esto es lo que a mí me fascina, la actuación meterme en personajes así, que no tiene nada que ver con Manny pero me fascina explorar ese mundo y nada, y gracias que soy parte de esto ¿Cómo llegaste tú a este rol? ¿Cómo te sacaron, bueno, a Manny Pérez, esa gran figura después de la soga, pero bueno, en un papel esterral como este también? Mira, el director Fernando Baez, que es un buen director, un detallista él conoció mi trabajo y me mandó el guión, yo estaba en Los Ángeles y cuando leí el guión le dije, wow, yo quiero ser parte de esto y hablamos y nada, y nos juntamos y de ahí para adelante fue todo un éxito Parece que la película fue filmada en la República Dominicana o muchas escenas por lo menos parecen ser filmadas allá Sí, la película entera fue filmada allá, en la capital, en Barahona ¿Qué tú recomiendas a las personas, digamos que tú vienes ya de Hollywood y las personas que ven la República Dominicana como tal vez un medio de futuras películas y cómo llevar esta película que aunque trata de un personaje dominicano tal vez muchas personas no conocen su historia pero es una manera de demostrar al mundo porque les afecta a todo el mundo no solamente a la República Dominicana ¿Cómo ves tú eso y la República Dominicana en el futuro? Mira, la República Dominicana ahora mismo está haciendo muchos cines tiene una ley de cines que está apoyando al talento local y eso me fascina a mí En el caso de esta película, es ahora en este año una de las primeras que ha llegado aquí a los Estados Unidos a lo que es la 42, Times Square y espero que nosotros tenemos que apoyar esto nosotros los latinos a salir el 27 de marzo el próximo viernes y apoyar porque si nosotros apoyamos, Hollywood va a decir ok, hay gente, hay un mercado para esta gente entonces hay que salir a apoyar Entonces ya mencionaste, el próximo viernes ¿Dónde puede la persona? Bueno, en Nueva York En Nueva York está aquí en la 42 estamos en Kaufman Studio, en Queens, en el Bronx, no sé, en New Jersey, en todos los lados En todos los lados Porque es un periódico, vamos a leer Muy bien, muchísimas gracias y mucha suerte Manny en todos tus proyectos Hemos llegado a la parte final de nuestro programa agradeciéndole a todos ustedes por su fiel sintonía Y recordarle que en cuestión de segundos estaremos celebrando o llevando a cabo el gran seminario de la licenciada Gisela Chávez García aquí en Aquí TV en el 95 de Lincoln Avenue en New Jersey Así que todos ustedes que tengan alguna inquietud y que quieran enterarse de todos los acontecimientos en inmigración Esta es su oportunidad Pues no se olviden, vengan a celebrar con nosotros o a disfrutar de un momento de libertad porque cuando usted adquiere o se educa, adquiere libertad Pues venga aquí al 95 de Lincoln Avenue en New Jersey Nos vemos la próxima semana Recuerden que tienen una cita con nosotros todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía a través de Super Canal Caribe ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.